Estamos con Carla García, coordinadora de Ocho y Medio, Cine Ocho y Medio. Primero, infórmenos cuál es el trabajo que ustedes vienen desarrollando aquí, impulsando el cine ecuatoriano. Bueno, el Ocho y Medio es un proyecto cultural que nace en el 2001 y nace justo de directores y productores de cine independiente en el Ecuador. Y la idea justo del Ocho y Medio es de exhibir, o sea, exhibir cine ecuatoriano, cine independiente. Y ahora, el Ocho y Medio, dentro de sus proyectos de exhibición, es justamente compartir la exhibición que llega a la capital, a Quito, a ciudades donde están solicitando y quieren ver algo diferente, ver algo que está fuera de lo comercial. Y este proyecto se llama Ruta 8, que es el proyecto que estamos ahorita realizando aquí en Piñas. ¿Cómo llegan ustedes aquí en Piñas? El año anterior también ya se hizo un festival similar, igual en coordinación con Ocho y Medio. Este es el tercer festival que se realiza este año. ¿Cómo llegan ustedes a Piñas? ¿Cómo se da ese anexo con el gobierno municipal para llevar a cabo este evento? Bueno, nosotros el año pasado fuimos invitados por parte de la Dirección Cultural del municipio de aquí de Piñas, como jurado y también para ver de qué se trata el proyecto del festival que está generado de aquí, desde Piñas. Es un proyecto de gente de Piñas. Y este año nos invitó el alcalde, señor alcalde Joseph, a participar como coproductores con la Dirección Cultural, con Sandrita Galarza. Y la idea es justamente compartir nuestra experiencia en la parte de exhibición, nuestros contactos con los realizadores, con diferentes invitados que son expertos en el cine, para traer esta propuesta. Y aparte, lo que hicimos a más del año pasado, es traer un taller de guión, que pensamos que es importante porque es una actividad base para hacer cine, entonces es como un plus que se va a dar este año al festival. Entonces, básicamente, esa es la participación de 8 y medio con el proyecto Ruta 8, con Piñas, con el municipio de Piñas. ¿Cuál es su apreciación del concurso de los cortos? Bueno, es importante el espacio, ¿no?, el espacio donde los chicos puedan, tengan la oportunidad de, primero, que la gente, que sus amigos, que sus familiares vean sus trabajos. Y, bueno, también, como es un concurso, tener un premio, ¿no?, obtener un premio. Y tener también la oportunidad de que un jurado con experiencia, sobre todo con experiencia, pueda ver y criticar eso, dar una opinión sobre su trabajo. Y, claro, como dijo mi compañero Eduardo Varas, que a pesar de que, como están empezando los chicos, que no se desanimen y que sigan haciendo, porque mientras más haces, más miras, puedes tener muy buenos resultados. ¿Cuál es su apreciación del apoyo que está dando, sobre todo, el alcalde de Piñas, el gobierno local, a este tipo de artes? Bueno, tuvimos la oportunidad el año pasado de conocer a Joseph, y me pareció un alcalde, primeramente por su edad, es muy joven, entonces eso es chévere porque se identifica con los chicos. Y, claro, es el proyecto del festival y de las actividades que hace la dirección cultural en este tipo, me parecen muy válidas, súper importantes, apostar a eso, ¿no?, apostar a que el desarrollo cultural local es muy importante para todo, ¿no?, está en todos los ámbitos, y creo que me pareció muy... ¿Cuál sería su mensaje final, entonces, a los piñacienses, ahora que se están proyectando estas películas de cine, y que se está haciendo todo esto para impulsar este arte? Que vengan al cine, que vengan a todas las funciones que van a ver del festival hasta el domingo, y que conversen con sus amigos, den su opinión, y que sigan viendo cine, tratando de buscar cine saliendo de lo comercial, y a los chicos que están interesados en hacer cine, pues que lo hagan, que ahora hay muchas herramientas más económicas y que se puede hacer, eso, básicamente. Gracias. Gracias.